El candidato presidencial de la coalición Todos por México, José Antonio Mit, envió un mensaje al aspirante de Morena, Andrés Manuel López Obrador, para que le done los dos departamentos de su propiedad, tal y como lo prometió el pasado domingo, en caso de que se comprobara que los inmuebles estaban a nombre del tabasqueño. En conferencia de prensa desde un hotel en Insurgentes en la Ciudad de México, el aspirante periodista presentó ante los medios de comunicación documentos fechados el 23 de abril de este año, obtenidos del registro público de la propiedad, que acreditarían a López Obrador como propietario de los departamentos, los cuales el morenista negó tener. Con imágenes de Locas, información de Blanquistela Santos, Agencia Cuadratín México.